Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy en este webinar administrativo de los jueves, tenía ya hace un rato que yo no tenía oportunidad de participar en los webinars, soy Gerardo Rodríguez Jiménez, subsecretario de Administración y hoy me acompaña conmigo Wendy Niñoz, todo el mundo de ustedes la conocen, ¿cómo estás, Wendy? Muy bien, un poquito enferma todavía, pero todo. Sí, fíjense que hoy vamos a platicar, bueno, antes de entrarle un poquito, también nos acompaña de parte de la Secretaría de Salud Jalisco, el doctor Ángel Nuño, que nos va a ayudar en este webinar, ¿cómo estás, doctor? Buenas tardes, gracias por la invitación, buenas tardes, maestra Wendy y maestro Gerardo. Pues miren, platicarles hoy, de entrada agradecerles la participación en este webinar, darles un saludo de parte de nuestro secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, habrá que decir que tiene, viene ahorita en el avión de la Ciudad de México, se tardó como cinco horas nada más en salir su vuelo de allá de la Ciudad de México, todo el mundo conocemos cómo está la situación ahorita de aeropuertos por allá. Hoy estamos atendiendo un llamado de la Secretaría de Salud Jalisco para que la comunidad educativa de Jalisco vayamos nuevamente a un proceso de vacunación, a nuestra tercera etapa de vacunación, nuestro segundo refuerzo. Nos han llamado, estamos listos para llevar a cabo el operativo y hoy lo que queremos es platicar acerca de cómo vamos a llevar a cabo este ejercicio la próxima semana. Habrá que decir que el día de hoy, Wendy Muñoz y un servidor no estamos en las oficinas de la Secretaría de Educación porque estamos los dos positivos a COVID y lo bueno es que ya vamos de salida, entonces hoy estamos desde mis oficinas particulares, desde acá estamos atendiendo y pues vamos a empezar. Fíjense, vamos a vacunar la próxima semana, concretamente el día miércoles y jueves de la siguiente semana. Vamos a utilizar el método que ya hemos utilizado en los procesos anteriores. Vamos a distribuirnos a nivel de regiones en todo el interior del estado, vamos a tener 11 regiones, las mismas que ya tuvimos en las ediciones pasadas, aunque no necesariamente en los mismos lugares, ahorita lo vamos, lo vamos a platicar. Aquí en la ciudad de Guadalajara anteriormente teníamos dos sedes o en la edición pasada tuvimos tres, en la primera dos, en la segunda tres, en esta tercera edición vamos a tener dos sedes, ahorita vamos a ver de cuáles, de cuáles se trata. Tenemos clara la fecha entonces que va a ser el próximo miércoles y que va a ser el jueves, tenemos clara la vacuna, va a ser Pfizer, ahorita el doctor Ángel Nuño nos va a platicar acerca de este biológico, cómo es, de qué se trata, cuándo nos lo podemos poner, cuándo no nos la podemos poner. Les vamos a platicar acerca de cómo vamos a llevar a cabo el registro que estaríamos abriendo una vez que terminemos el webinar el día de hoy y que va a estar abierto hasta el próximo lunes a las 12 del día. Los que nos queramos vacunar nos vamos a tener que meter al sistema y nos vamos a tener que registrar, igual como lo hemos hecho en los pasados procesos, vamos a platicar acerca de cuáles son los requisitos de cada uno de nosotros, me puedo vacunar, no puedo vacunar, qué documentos tendré que llevar a la hora de asistir a mi cita, lo vamos a platicar también y al final vamos a entrar a un ejercicio de aclaración de dudas sobre el operativo y también sobre los aspectos médicos, todas las dudas que tengan, por eso nos está acompañando hoy amablemente el doctor Ángel Nuño, que es director de políticas públicas de la Secretaría de Salud. En términos generales es eso, Wendy Muñoz, y me gustaría darte el uso de la voz para que nos platiques qué vamos a hacer cuando empezamos. Muchas gracias, subsecretario. Pues primero que nada, un gusto como siempre estar en este espacio para compartir con toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias al doctor también por todo el apoyo y el seguimiento que nos han dado desde la Secretaría de Salud. Invitar a los docentes a que acudan a esta campaña de vacunación. Para nosotros ya sería el segundo refuerzo y en muy buen momento, ¿no? Estamos a punto de cerrar este ciclo, por iniciar un ciclo nuevo, que lleguemos bien preparados para afrontar esta pequeña olita que hemos tenido de contagios ya un poco más leve y con menos consecuencias, pero siempre cuidando el bienestar de nuestros niños, ¿no? También por ahí al final creo que platicaremos un poquito sobre la vacunación a niños, que también están todos invitados, por ahí el subsecretario de Educación Básica está dando información para que también apoyemos y llevemos a nuestros chiquillos a vacunar. Y bueno, si podemos empezar con la presentación. Muchas gracias. Pues bueno, ya estamos preparados, estamos avanzando. Sería nuestro segundo refuerzo. Como ustedes saben, primero nos vacunamos con CanSino, luego un refuerzo de Moderna y ahora tendremos un refuerzo de Pfizer. ¿Me ayudas, Juan? Gracias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Será la misma dinámica que hicimos en las dos ocasiones pasadas. Tendremos que entrar a generar nuestra cita en la página de vacunación jalisco.gov.mx a partir de las 5 de la tarde, que es cuando termina este webinar. Ahí podremos imprimir nuestra cita, también podremos encontrar las 11 sedes al interior del estado y las dos sedes aquí en zona metropolitana. Las citas se generarán, como lo dijo el subsecretario, el miércoles y jueves de la próxima semana en un horario entre 9 y 2 de la tarde. Hay que entrar nuevamente a hacer nuestro registro en la página federal. Y con este pre-registro, nuestro formato de la cita y nuestro certificado de CanSino, podremos asistir a la sede que elegimos para poder vacunarnos. Ese día de la vacunación hay que presentar, como lo comentábamos, el pre-registro, la cita, el certificado de CanSino y nuestra identificación oficial. Y bueno, como ya saben, este modelo de vacunación que hemos seguido, pues es el mismo modelo que vamos a utilizar en esta nueva jornada. ¿El que sigue? Gracias. Entonces, estas son las sedes que vamos a tener. En la región Altos Norte, la sede va a ser en la unidad deportiva Zarco Pedrosa. En Alto Sur, sería en el Auditorio Morelos. Para Centro 1 y Centro 3, que sería Guadalajara y Tlaquepaque, sería Code Paradero. Zapopan sería en el Auditorio Benito Juárez. Región Ciénega, Expo Eventos de Ocotlán. Costa Sierra Occidental, Unidad Deportiva La Laja. Costa Sur, la escuela secundaria Vicente Guerrero. En Lagunas, la Casa del Mariachi. En Norte, en las instalaciones dentro de la Derce. Sierra de Amula, en el Auditorio Solidaridad. En el sur, el gimnasio Benito Juárez. Sureste, la escuela Ricardo Flores Magón. Y en Valles, sería en el Centro Universitario Valles. Por ahí también dejamos también el domicilio, porque sabemos que algunas sedes van a ser diferentes a las que fueron en el ejercicio pasado. Y muy importante también mencionar que podemos acudir a recibir esta vacuna si tenemos la dosis de CanSino y la dosis de Moderna. O incluso si tenemos otro esquema de vacunación, pero completo. Es decir, así como no fue registrado en nuestro certificado la vacuna de Moderna, tampoco será registrada la vacuna de Pfizer. Nuestro certificado seguirá saliendo con vacuna de CanSino, porque solamente son refuerzos al esquema de vacunación que ya tenemos. Entonces, si anteriormente nos vacunamos con Moderna, o nos vacunamos con AstraZeneca, o incluso con Pfizer, pero ya tenemos ese esquema de vacunación completo, entonces podemos acudir siempre y cuando hayan pasado cuatro meses desde nuestra última vacuna. Si solamente, ¿qué pasa si solamente tenemos una dosis de Pfizer? Entonces no podemos acudir a esta jornada de vacunación y tenemos que acudir a las jornadas ordinarias para una segunda dosis cuando ésta se ofrezca. De todos modos, para este tipo de temas, el doctor Ángel va a estar lidiándonos con las preguntas. ¿Cómo vamos a encontrar nuestra campaña de vacunación? Al entrar al sistema de vacunación tenemos que buscar esta campaña que dice personal docente. En la segunda pantalla que nos aparece debemos de seleccionar el segundo refuerzo. Nosotros ya tuvimos un primer refuerzo que fue Moderna. Este sería nuestro segundo refuerzo y esta es la campaña que atiende al personal docente en su segundo refuerzo. Ahí podremos encontrar las 13 sedes que tenemos, las 11 en el interior del estado y 2 en la zona metropolitana. Si no vemos las 13, solamente hay que darle scroll o bajarlo un poquito para que podamos verlas todas. Y listo. La verdad es que es muy sencillo. Tenemos únicamente que poner nuestra CUR, como siempre, y con eso vamos a sacar nuestra cita. ¿Me ayudas cual? Gracias. Los documentos, como siempre, serán nuestra identificación oficial, nuestro formato de cita, el preregistro federal muy importante y nuestro certificado de CanSino. Si no tenemos el certificado de CanSino, podemos llevar nuestra papeleta de CanSino de Moderna y si tenemos un certificado con alguna otra vacuna, entonces llevar el certificado donde viene la fecha o la papeleta donde viene la fecha de aplicación para verificar que se haya puesto al menos hace cuatro meses la última vacuna. ¿Qué sigue? Y bueno, como siempre, las recomendaciones, llegar en transporte público, presentarse sin acompañantes, asistir con ropa cómoda, llevar agua para hidratarse y por favor no llevar niños. Y como ustedes saben, este es un esfuerzo, esta es una campaña que hemos realizado ya dos veces, me disculpen, dos veces y que sabemos que con el apoyo de todos ustedes nos va a salir nuevamente muy bien y estaremos todos preparados para recibir a nuestros niños en el próximo ciclo Sí, pues les encargamos mucho el tema de las recomendaciones. La verdad es que nuestros delegados regionales en todo el interior del estado están haciendo un esfuerzo importante junto con el personal de la Secretaría de Educación, con gente que son voluntarios, con gente de los diferentes ayuntamientos, de los diferentes municipios y estamos haciendo todo eso para ofrecerles el mejor servicio. Si nos ayudan con estas recomendaciones, estamos seguros que podemos lograr un ejercicio igual que el que hicimos las dos veces, las dos versiones anteriores. Algo importante, cuando se metan a las citas, van a poderse dar cuenta que el horario de vacunación va a ser de nueve de la mañana a dos de la tarde en todas las sedes, en el interior del estado, así como aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, de nueve de la mañana a dos de la tarde, es un tema importante. Otro tema importante es que cuando tú te metas y te salgan las trece sedes, tú podrás escoger a cuál de ellas quieres acudir a vacunarte, independientemente del municipio en donde vivas o donde trabajes, por la circunstancia especial que pudieras tener, tú podrás escoger la sede que tú quieras. Eso yo recuerdo mucho, Wendy, en la primera edición, la primera edición que tuvimos, que era una verdadera novela, ¿no? Porque al principio estaba muy rígido el propio sistema, las reglas que nos estaban marcando desde la federación y querían que en donde fuera tu centro de trabajo, ahí necesariamente tenías que irte a vacunar, no había cambios, nos metimos en una buena novela, hoy no, hoy tú te metes, pues escoges de las trece cuál te conviene más y lo único que sí les vamos a pedir es que la sede que escojan sea en verdad la sede que vayan a vacunarse. Si van a otro lugar difícilmente se van a poder vacunar, ¿por qué? Ahorita lo va a explicar también más el doctor Ángel Nuño. ¿Por qué esta vacuna, la Pfizer, entendemos, y esto nos explica usted bien, doctor, que se tiene que descongelar, la llevas al lugar donde vas a aplicarla y posteriormente ya no la puedes volver a congelar, y ahí que es importantísimo tener claramente en lo cual es la gente exactamente que se va a vacunar en ese centro y no puedes entonces decir, oye, me inscribí en otro lugar, pero vengo para acá. Y una disculpa a Wendy, les digo que somos positivos, entonces Wendy se fue a toser un ratito, pero en un momento más la vamos a tener por acá. También un tema que nos preguntaban en días pasados por parte de nuestros delegados regionales que ya alguna gente les empezaron a preguntar, es acerca de, oye, estoy trabajando y me toca ir el miércoles a vacunarme, voy a poder faltar a la escuela, evidentemente todos los directivos, los supervisores, todo el personal saben de esta jornada y habrá todas las facilidades para que todo el mundo pueda estar participando en tiempo y forma. Me gustaría, doctor, si nos ayuda a platicarnos un poco acerca de este biológico que vamos a aplicar y para que todo el mundo esté bien enterado. Adelante, doctor Ángel Nuño. Claro que sí, buenas tardes. Gracias, pues prácticamente la información que se entregó esta tarde a través de usted, maestro, de la maestra Wendy, pues es correcta. Reafirmar solamente lo que usted comenta, porque es importante las citas y que ustedes elijan la sede a la cual acudirán, porque con base a las citas que se generen el día de hoy y durante el fin de semana es que podremos programar el envío de las dosis hacia las sedes. Es decir, para poder considerar la cantidad de personas que demandarán la vacunación por cada una de las sedes, por protección, seguridad y logística, no puedo enviar un número a ciegas. Tengo que mandar un número acorde a lo esperado a la proyección de la demanda y esto nos lo dará las citas generadas por cada módulo. Entonces, efectivamente, maestro Gerardo, es importante contar con la información, con sus citas durante este fin de semana, a partir del día de hoy, como lo comenta la maestra Wendy, para de esa manera programar el envío de estas citas. Estas citas serán agendadas los días miércoles y jueves de la siguiente semana, efectivamente, tanto en los módulos del interior del estado como en los módulos metropolitanos, que estos dos módulos metropolitanos cubrirán toda la zona, digamos, conurbada. Uno se encuentra en Tlaquepaque, en las inmediaciones de Tlaquepaque y Guadalajara, que es el code paradero. El otro ya conocido en Zapopan, que es el Auditorio Benito Juárez. Efectivamente, es una dosis de Pfizer. ¿Qué preguntas puede haber al respecto? Doctor, si yo me apliqué CanSino después Moderna, ahora puedo ponerme otro tipo de vacuna. La respuesta es sí. Los esquemas de refuerzo y al igual que completar esquemas, lo que se le denomina un esquema heterológico, ya está comprobada no solamente la efectividad, sino también la seguridad de la aplicación. Elevará los niveles y títulos de inmunoglobulinas de protección suficientes y de buena calidad. Recordemos, por encima del 90%, ciento para casos graves u hospitalización, que es el principal efecto de la vacuna. Este refuerzo o nuevo refuerzo, así como lo comenta la maestra, no aparece como tal en la plataforma digital, pero sí ustedes tendrán esta papeleta que ustedes llevarán en físico y que una parte se quedará en el módulo y otra se la llevarán a ustedes a manera de comprobante de la vacunación, estipulando el tipo de vacuna, el lote, la fecha y por supuesto ese será su comprobante de vacunación de esta dosis Pfizer. Y por último, y bueno, y no menos importante, mencionar que cuáles podrían ser algunas, digamos, contraindicaciones o recomendaciones de no aplicación de la vacuna. Solamente aquellas personas que estén cursando por un cuadro activo de COVID o en los últimos 14 días hayan tenido COVID, la recomendación es no aplicarse. Otra recomendación es si han tenido alguna reacción alérgica seria o grave a alguna de las vacunas anteriores. También hay que considerarlo, hay que platicarlo con su médico. Fuera de eso, preguntas comunes es, doctor, pues este, he tenido un resfriado, he tenido un catarro, me puedo vacunar, la respuesta es sí. He tenido fiebre en las últimas 24 horas, tampoco se recomienda. He tenido o soy alérgico a algún medicamento, digamos antibiótico o algún tipo de alimento que es lo más frecuente, no es ninguna contraindicación si se pueden vacunar. Y me he aplicado vacuna en los últimos días, tampoco es una contraindicación si se pueden vacunar. Esta vacuna inclusive se puede poner al mismo tiempo que otros biológicos, como en el caso de influenza. Básicamente me adelanto un poco a lo que son algunas de las dudas más frecuentes en este tipo de jornadas. Y aquí estaremos, por supuesto, con el maestro Gerardo y la maestra Wendy para resolver cualquiera de sus dudas. Muy bien. Por cierto, me faltó hacer la observación que esta jornada de vacunación va a ser igual que las dos anteriores es para todo el personal de educación básica, de media superior, de educación superior, del sistema público, del sistema privado. Están llamados todos los que han sido llamados ya en los anteriores procesos y que participamos. Toda la comunidad educativa del Estado de Jalisco, la que está convocada. Ojalá y nos puedan ayudar a bajar el mensaje para que después de este ejercicio pudiéramos estar con nuestras dosis muy completas. Yo habrá que a breve confesarles que cada que viene una jornada me da COVID, no me puse el refuerzo moderna hace unos meses y ahora voy a tener que esperarme un poquito mientras pasa estos 14 días de los que hablas, doctor Ángel. Si te parece, Wendy, empezamos con las preguntas. Nos comenta Cristian y Manuel. Cuenta con esquema de AstraZeneca. ¿Me puedo vacunar? La respuesta es sí. Recordemos que el único requisito es que haya, como lo comentó maestra, pasado más de cuatro meses de su última aplicación. Si su esquema de Astra, su última dosis, fue hace cuatro meses o más, sí puede acceder a la dosis de refuerzo. Nos comenta Berta Alicia. Si no tengo certificado de CanSino, ¿puedo vacunarme? En este sentido, llevar solamente algo que compruebe la aplicación de su última dosis, ya sea en físico, maestra, como usted comentaba, o cualquier tipo de registro. María Carranza, si di positivo el lunes, ¿cuándo puedo ponerme la tercera vacuna? Si tiene síntomas, tienen que esperar 10 días después de que se hayan retirado los síntomas. Si fue una persona asintomática o leve, tiene que ser 14 días después de la prueba positiva. ¿Habrá oportunidad de asistir a la vacuna con apoyo de los directivos, igual que las otras ocasiones? Sí, lo que platicamos ahorita, va a existir todo el apoyo por parte de todas las escuelas. Cuentan con eso y los directores ya están instruidos en ese sentido. Nos comenta Carmen Angélica, hace una semana terminé mi incapacidad, ¿puedo vacunarme? Repito, si después de la enfermedad pasaron 10 días en el momento de la vacunación, entiéndase que esto va a suceder el próximo miércoles y jueves, entonces tal vez ya hubiera completado los 10 días, si fue una convalescencia leve o moderada, y si fueron 14 días después de su diagnóstico, al parecer sí podría alcanzar el número de días, corrobórelo y efectivamente puede acudir. El maestro José Rafael pregunta que si va a haber otra jornada de vacunación. Nosotros ahí, como saben, vamos de la mano a la política que va dictando las jefes en Calisco. ¿Usted qué sabe, doctor Ángel? La política federal como tal nos va dando las campañas en las que se aperturan. Como ustedes saben, la última campaña activa es esta, la de refuerzos, y iniciaremos lo que es la campaña siguiente, que es la de menores. En este sentido, no existe todavía comunicación o indicación de la nueva o si habrá alguna otra campaña de refuerzos posterior a este cumplimiento del ciclo de vacunación. Entonces, no tenemos instrucciones al respecto, ni tampoco la vacuna para volver a abrir campaña, al menos en lo próximo para adultos. Sería esta la última oportunidad en este sentido, antes de iniciar la campaña de niños. Una vez que iniciemos la campaña de menores, nos vamos a enfocar a eso. Bien, me gustaría, Juan, si nos ayudas con la presentación, porque van varias preguntas en este sentido, varias solicitudes para poder volver a ver las sedes, volverlas a mostrar. Aquí están en la zona, en la región de Altos Norte, que es en Lagos de Moreno. La sede va a ser en la unidad deportiva Zarco Pedrosa, en Alto Sur, en Tepatitlán, va a ser en el Auditorio Morelos, en Centro 1 y Centro 2, va a ser en Code Paradero, en el tema de la DERCE 1, en la 2 va a ser el Auditorio Benito Juárez, y en la 3, que es Tlaquepaque, también sería en Code Paradero. Como base, porque ustedes saben que a la hora que se metan, pueden escoger la sede que ustedes consideren más cercana, lo que más les convenga, siempre y cuando no esté llena la otra, evidentemente. En Ciénaga, que es en Ocotlán, vamos a estar en Expo Eventos Ocotlán, en Costa Sierra Occidental, en Puerto Vallarta, donde ya hemos estado, en la unidad deportiva La Laja, en Costa Sur, en La Huerta, sería en la Escuela Secundaria Vicente Guerrero, en la zona de Lagunas, en Cucula, va a ser en la Casa del Mariachi, en la zona norte, va a ser en la propia DERCE, de la Secretaría de Educación, ahí en Corotlán, en Sierra de Amulam, en Autlán de Navarro, va a ser en el Auditorio Solidaridad, en la región sur, en Ciudad Guzmán, sería en el gimnasio Benito Juárez, y en la zona sureste, en Ocotepec, sería en la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, y por último, en la zona Valles, en Ameca, va a ser en el Q Valles, en el Q Valles, y por supuesto le agradecemos la participación y todo el apoyo, como siempre en estas jornadas, a la Universidad de Guadalajara. Así que nos regresamos, Juana, a la presentación. Nuevamente preguntan que si, cuando tengan el día de la cita, que se van a tener el apoyo de sus directores, la respuesta es que sí. Vuelven a preguntar sobre el certificado WEMES. Nos preguntan si vamos a emitir un nuevo certificado. La respuesta es no. Nuestro certificado viene con nuestro esquema completo, que para nosotros fue CanSino. Moderna fue un refuerzo a nuestro esquema, y Pfizer será también un refuerzo a nuestro esquema. No habrá un nuevo certificado, pero como bien lo comentó el doctor Ángel, nuestra papeleta, con la fecha de vacunación, el lote y la vacuna, sirve también de comprobante de vacunación, tanto de Moderna como de Pfizer. Nos preguntan, doctor, ¿qué pasará con los que estemos positivos a COVID y no nos podremos vacunar en esta ocasión? Bien, entendamos que la vacuna es una protección adicional, es la manera en la que elevamos anticuerpos de protección y estos tengan una memoria que permanecerá durante unos meses. Existen algunas maneras de poder acceder a esta protección, a esta inmunidad adquirida. En este sentido, puede ser a través de la vacunación o puede ser a través de la exposición a la gente infeccioso. Entonces, las personas que tienen la enfermedad de manera natural estarán realizando anticuerpos protectores que también los estarán cubriendo durante unos meses. Sabemos que si además de estos anticuerpos protectores post-enfermedad, existe un estímulo a través de la vacuna, eleva los títulos de una manera más eficiente y es por eso que aún las personas que tuvieron la enfermedad del vacunarse les potencializa esta protección. Sin embargo, si no se cumple el tiempo mínimo requerido para poderse vacunar, y esto va en función a evitar una complicación de la enfermedad, porque como ustedes saben, a pesar de que ya pudiera ser una enfermedad leve, si no se ha cumplido el tiempo de convalescencia y recuperación, una vacuna que te va a mover tu sistema inmunológico te puede llegar a provocar una reacción un poco mayor. Por eso es que sí tenemos que contemplar estos 14 días. En su caso, tendrán la protección ya post-enfermedad durante algunos meses y tendremos que esperar la siguiente campaña de refuerzos para las personas que no alcancen, insisto, los días de espera. Para las personas que, justo como la llamada que comentaron, que acaban de alcanzar esos días, pues sí les aconsejamos vacunarse para mantener los títulos mayores de protección. Entonces, nada más para reafirmar esa parte, ¿son 14 días después del resultado positivo? Ajá, o 10 días después de su enfermedad. Nos están preguntando que por qué ahora solamente dos días y no más días como en las ediciones pasadas y la respuesta va en función de que estamos esperando menos gente que participe, porque muchos de nuestra comunidad educativa ya se han estado vacunando en los sistemas ordinarios a los que ha estado convocando el Gobierno del Estado, han estado participando de manera muy puntual, por lo que esperamos una menor participación. Con todo eso y sabiendo que esperamos una menor participación, en conjunto con la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Jalisco, estamos preparados para, en caso de que se pudiera inscribir un poco más de gente de la que estuviéramos proyectando para dar la atención en tiempo y forma, como ustedes conocen que hemos estado implementando estos operativos, entonces para que no estuvieran pendiente por ahí. Y me gustaría preguntarle, doctor, mucha gente podría pensar, después de que nos hemos relajado, que se quitó el cubrebocas, que bajó el tema de contagios, y todavía sin tener las alertas prendidas con este nuevo repunte que apareciera, mucha gente podría decir, ¿será necesario vacunarme? ¿O ya la libramos? ¿O ya para qué? ¿Usted cuál es la posición de la Secretaría de Salud? Bien, entendemos que el fenómeno de la pandemia, de la circulación del SARS-CoV-2, aún está presente. Hay factores que han hecho que estos momentos sean distintos. Uno de ellos es el tipo de cepa que está circulando. No es lo mismo cuando tuvimos nuestro primer contacto con la cepa original, en donde veíamos que el índice de hospitalizaciones, de funciones y complicaciones era mayor. Cuando tuvimos contacto con la famosa cepa de Delta, esta variante Delta, que también tenía un mayor grado de complicaciones y riesgo, por supuesto, posteriormente vino la vacunación. A través de la vacunación observamos que la respuesta inmunológica del cuerpo al eficientarse reducía el índice de hospitalizaciones, por supuesto, complicaciones y muerte. Esto permitió que, aunque hubiera circulación, pues los casos fueran menos graves, fueran leves o en muchos casos asintomáticos. ¿Qué está sucediendo actualmente? Tenemos los dos fenómenos a la par. Existe la circulación de una variante con una subvariante menos letal, menos complicada, que es Omicron, que es una variante en su mayoría VA2, y tenemos la circulación y la alta prevalencia de vacunación en la población. Sin embargo, ¿qué nos ha enseñado? Dentro de las muchas enseñanzas que nos ha dejado este fenómeno, ¿qué nos ha enseñado COVID? Que no puede ser predecible los cambios, mutaciones o de repente nuevas direcciones en el comportamiento de la enfermedad. Si ustedes me lo preguntan, si hay riesgo de volver a tener alguna cepa, alguna variante, subvariante de riesgo importante, pues la respuesta es sí. Sabemos que este fenómeno, al no estar terminado, estamos propensos a volver a tener alguna situación de vulnerabilidad. Entonces, estar preparados y prevenidos es la mejor opción. Dos, que la vacuna está disponible, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esa es la recomendación. Si tienes en tu país, en tu comunidad, la vacuna disponible y puedes vacunarte, hazlo, porque de esa manera, evitar, reducirás mucho el potencial de enfermedad grave, muerte o complicaciones intrahospitalarias. Entonces, la verdad es que sí está circulando. Afortunadamente, la gran mayoría de personas está vacunada. Afortunadamente, la variante y subvariante que en estos momentos está circulando no es preocupante, pero hay dos, hay dos fenómenos que debemos de tomar en cuenta. Uno, que en cualquier momento puede cambiar rumbo, dirección a esta pandemia, más vale tenerlo. Y número dos, atender la recomendación internacional, de que si tenemos la probabilidad, la posibilidad de vacunarnos con nuestro refuerzo, hay que hacerlo. Muy bien. Adelante, ¿Dónde tú? Nos pregunta Esther Chas. Los maestros que se vacunaron en febrero, nos tenemos que esperar a otra jornada, y pues no, ¿no? Básicamente es para... Para ellos, para ellos. Es el refuerzo de los que se vacunaron en febrero. Sí, sí. Nos pregunta Berta Alicia, ¿la vacunación de refuerzo es de carácter obligatorio? No, pues ahorita Salud nos dará su opinión, pero como en toda nuestra vida, ¿no? Es como los llamados a misa, es responsabilidad de cada quien el saber si se vacuna o no. La verdad es que yo creo que si tienes la posibilidad, no la debes dejar pasar, porque podrás tú decir que corres el riesgo de enfermarte, pero detrás puedes tener una cadena muy importante, gente que se pueda enfermar de manera grave, e incluso gente que pudiera fallecer por un descuido de tu parte, ¿no? Entonces, por parte de la Secretaría de Educación no es obligatorio, pero ojalá y todo el mundo entienda que es importantísimo. Adelante, doctor. Concuerdo plenamente. Es un tema de corresponsabilidad social. Por supuesto, esta parte que menciona, maestro, de que no solamente es nuestra salud la que interviene en este proceso, sino también la salud de quienes nos rodean. Entonces, bueno, definitivamente es atender y la recomendación, pues es acudir a este llamado. No hay un tema de obligatoriedad, por supuesto, pero bueno, ustedes que tienen la posibilidad y que han tenido los elementos técnicos y también la información para tomar una decisión adecuada, pues estamos seguros que tendrán todos el derecho y sobre todo la conciencia de atender a este llamado. Pregunta Elizabeth Quintero. Dice, tengo cinco meses de embarazo, ¿me puedo vacunar? Sí se puede vacunar. No es contraindicación en ningún trimestre de embarazo aplicar esta dosis de refuerzo. Doctor, hemos tenido muchas preguntas sobre cuál es, si hay alguna enfermedad en la que sea contraindicado vacunarse. Específicamente contraindicado, o no las recomendaciones a aquellas personas, por ejemplo, que hayan tenido ya una reacción grave a algún tipo de vacuna COVID. Esa es una. Sabemos, pues, que hay otras enfermedades autoinmunes que también pueden ser desencadenadas por algún estímulo. En este sentido, si hay antecedente de alguna enfermedad autoinmune, de origen autoinmune, consúltelo con su médico para que éste le brinde la opinión de si es factible la vacunación o no. En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen alguna enfermedad crónica, metabólica, como enfermedad por diabetes, hipertensión, dislipidemia, y más aún, si no están bien controlados, en ellos, al contrario, se recomienda de manera enfática aplicarnos una dosis, y sobre todo de refuerzo, por el estado de vulnerabilidad al que podremos estar expuestos. Y otra pregunta que nos han hecho mucho, doctor, es si no hay ningún riesgo en que tengamos esta mezcla de biológicos, porque nosotros quienes hemos seguido estas jornadas de vacunación tendríamos CanSino, Moderna, y Pfizer. No sé si por ahí nos pudiera orientar un poquito en ese tema. Sí, los esquemas heterológicos desde el principio estuvieron siendo analizados, no habían sido aprobados porque tenían que contar con los protocolos de seguridad. En este sentido, por ejemplo, CanSino, el tipo de plataforma que era a través de adenovirus, ya para lo que es Moderna y Pfizer, para que les dé también un poco más de tranquilidad, la plataforma, es decir, la tecnología, o el principio activo de lo que fue la vacuna de Moderna, es la misma plataforma que utiliza Pfizer. Recordemos que ambas plataformas son idénticas, solamente fabricadas por empresas distintas. Entonces, no hay ningún problema, inclusive, por ejemplo, las personas que se aplicaron Astra, las personas que se aplicaron Johnson o Sputnik, no importa, la intercambiabilidad ya está comprobada en la seguridad, no interfiere en ninguno de los procesos que pudiera causarnos alguna mayor complicación, o propensión a algún efecto adverso. Lo que sí es que cada una de estas vacunas, digamos, de manera sumatoria, tiene mucho que ver con volver a elevar nuestros títulos de inmunoglobulina de protección. Si ya pasaron cuatro meses, es un buen momento de volver a sensibilizar. Ojo, lo sensibilizaste previamente con algún tipo de plataforma o algún tipo de vacuna. Esta, no importa la marca, lo que provocó en tu cuerpo fue estimular al sistema inmunológico para que estuviera, digamos, al pendiente de que se presentara el virus en tu cuerpo. Va decayendo esta protección. Sabemos que la protección de cada una de estas vacunas puede variar de cuatro, seis, hasta ocho meses. Y a partir de los cuatro meses, el poner el refuerzo eleva nuevamente la protección a los títulos óptimos, máximos. Y es por eso que es esta campaña específicamente para ustedes. Precisamente, aunque se ha venido ya trabajando una campaña a población abierta sobre el tema de refuerzos, bueno, este fue un acuerdo que a través del del maestro Flores Miramontes, a quien agradecemos de parte de nuestro titular, el doctor Fernando Petersen. Ellos tuvieron, bueno, esta este acercamiento precisamente para aquellos docentes, como lo hemos comentado, aquel personal administrativo y demás que haga falta de aplicarse este biológico. Bueno, cuente con todas las condiciones para poderse poner su vacuna de refuerzo. Y en este sentido, doctor, otras preguntas que nos han hecho es si el hecho de no tener las dos vacunas, o sea, por decir, un esquema completo de Moderna eran dos vacunas, un esquema completo de Pfizer eran dos vacunas, si aún así es efectivo. Si es efectivo en el sentido de que una vacuna de Moderna fue un refuerzo, no fue, no fue visto tal cual como un esquema. Ahora, inclusive si solamente recibiste una vacuna de Moderna y esta sería una siguiente dosis, al tratarse del mismo tipo de plataforma Pfizer y Moderna, pues bueno, es completamente compatible, pero repito, aún fueran dos plataformas distintas, de dos laboratorios distintos, ya está comprobado el tema de la seguridad y sobre todo de la elevación de los títulos en sentido de eficiencia a los, a la exposición de las vacunas. Entonces no tienen por qué dudar de la efectividad que va a tener en su cuerpo esta vacuna, no importando cuál fue el antecedente de su última vacuna. Muy bien, este, nos dice, BC Rapadilla, si no tengo el primer refuerzo, ¿me puedo vacunar con Pfizer? Sí. Muy bien, ahí nada más sería necesario que llevara su comprobante de cancino, este, y con eso poder pasar a este refuerzo, ¿verdad? Nos comentan, nos pregunta Luis Alejandro, si habrá mesa de incidencias. Esta vez, la verdad es que ya la vacuna ha sido accesible, digamos, para la población en general, y no creemos que sea muy necesario tener una mesa o un área de incidencias como tal. Sin embargo, sí tendremos gente, la gente que nos ha ayudado a operar las mesas de incidencias para que los pueda orientar, y para que pueda recibir también aquellas personas que por alguna razón no se encuentren en la base de incidencias, de datos del sistema de vacunación, pero que lleven con ustedes, como lo habíamos hecho en las veces pasadas, pueden ser un talón de pago, un contrato, donde vengan las fechas vigentes del contrato, en el caso de las escuelas particulares, una credencial vigente, y con cualquiera de estos tres documentos en original, podrán pasar a vacunarse. Nos comentan, a Lani, al comprobante de vacunación, le pondrán algún sello que lo haga oficial, en general no estamos poniendo sellos, en un tema de operatividad, pero para aquellas personas que muy específicamente lo necesiten, para hacer algún tipo de viaje, se pueden acercar precisamente a las mesas de incidencias, o en la recepción inicial, en donde si está personal de salud, o incluso, por decir, de auditorio de Benito Juárez, tenemos un sello específico para poder ponerlo en sus papeles. Bien, a mí me gustaría hacer por la gente que se fue conectando posteriormente, y que nos han estado solicitando, si nuevamente, Juan, nos ayudas con la presentación, me gustaría que rápidamente nos vuelvas a platicar el esquema, de cómo se puede meter a la plataforma, cómo van a escoger su campaña, y cuáles son los documentos que se van a tener que llevar, Por favor, por supuesto. Entonces, vamos a entrar al sistema que ya conocemos, sistema de vacunación, en donde podremos encontrar, Secretaría de Salud y la Coordinación General, tiene varias campañas activas, la de nosotros se llama Personal Docente, Segundo Refuerzo, Entonces, vamos a dar clic en Personal Docente, y nos aparecerá esa segunda pantalla, en donde podremos seleccionar Segundo Refuerzo, para nosotros. Nos va a desplegar este listado, perdón, nos va a desplegar este listado, donde estarán las 13 sedes, insistimos, son 11 en el interior, y 2 en la zona metropolitana, una de ellas será nuevamente Auditorio Benito Juárez, y la otra será Code Paradejo. Al interior del Estado, las sedes responden a, disculpé, estamos todavía un poquito enfermos, al interior del Estado, responden a las ubicaciones de las derces, no precisamente estarán en las delegaciones regionales, únicamente la derce norte, es la que va a recibir, docentes para vacunación, en el resto, son en las ciudades, en donde se encuentra la derce, pero en espacios un poco más amplios, para poder recibirlos de mejor manera. Hoy aquí cometí yo un error, le pusimos la laje, y es la lija. Ah, la lija, en Puerto Vallarta, si me pones los documentos que debemos presentar, espero no me dé un ataque de tos, porque lo voy a dejar solo, doctor Angel. Los documentos que tenemos que entregar serían, llevar nuestra identificación oficial, esto es muy importante para que quienes nos reciban, puedan verificar que realmente somos nosotros, nuestro folio de la cita, que vamos a generar en el sistema, en caso de que no tengamos este folio, porque no estamos dentro del sistema, no somos parte de la base de datos, recordemos que podemos llevar, el talón de pago, el contrato, o la credencial vigente, todo vigente. Muy importante llevar nuestro pereregistro, si les vamos a solicitar también, que lo llenen previamente, para que sea mucho más rápida, y mucho más corta su estancia, dentro de los módulos de vacunación, a lo mejor lo único que tendremos que llenar, en ese momento sería el lote, porque depende también de cuántas personas, se inscriban para esta vacunación, y bueno, nuestro certificado de cancino, o papeleta, lo que tengamos disponible. Y bueno, ya les habíamos comentado también, los horarios serán entre nueve, y dos de la tarde, y estaríamos vacunando, el seis y siete de julio, que es la próxima semana. Mieres y jueves. Sí, mieres y jueves. Bueno, de nuestra parte, Wendy, tenemos todavía, adelante, una pregunta, ¿qué pasa, si no tengo certificado, por problemas en el registro inicial? Si no tienes certificado, pero si tienes, si puedes sacar tu cita, vas a poder pasar a vacunar. De preferencia, llevar la papeleta, que es otro comprobante de vacunación. También es muy importante, a mí me pasó esto, de que no tenía yo certificado de cancino, yo me acerqué a las oficinas de bienestar, y me llevé justamente la papeleta de vacunación, y en dos días, me apareció ya mi certificado. Entonces, sí, solamente hay que acercarnos a las oficinas, y guardar nuestras papeletas, porque sí, es importante que las tengamos. Bueno, por nuestra parte, sería, sería todo, los estaremos esperando entonces, la próxima semana. Les voy a decir, ¿qué es lo peor que nos puede pasar con nuestro personal? Tanto del sector público, pero también del privado, y es que, vaya a pasar la jornada, la próxima semana, de este segundo refuerzo, y que luego exista gente que diga, chín, yo tenía toda la intención de ponérmela, pero ni me enteré, Eso sería una muy mala noticia, para la comunidad educativa, evidentemente para nuestros niños, para sus familias, entonces, lo que les queremos pedir a todos los que están en el webinar, el día de hoy, es que nos ayuden a bajar la información, de que ya viene nuevamente la vacuna, que tienen que invertir, y no mucho tiempo, ustedes han visto cómo son, los ejercicios de vacunación en Jalisco, y lo digo con mucha, mucho orgullo, a diferencia de otros estados de la república, en donde todavía al día de hoy, vemos noticias tristes, de grandes escolas, y mucho tiempo que inviertes, en Jalisco no pasa eso, en zona metropolitana de Guadalajara, ni en el interior, hay que invertirle poco, poco tiempo, pero eso sería lo peor que le podría pasar a nuestra comunidad, si quería, no me enteré, esa sería una mala noticia, entonces, pedirles que nos ayuden a difundir, esta muy buena noticia, de nuestra parte, agradecerle mucho, doctor Ángel Muño, a nombre de nuestro secretario, y del propio, por su participación, el día de hoy, la verdad es que nos ayuda mucho, para que nuestra comunidad, que pueda despejar, mis dudas, reiterarles a todos, la disculpa de nuestra circunstancia, que más obvio, estamos enfermos con el COVID, y por eso, de repente, tenemos que salir del cuadro, para poder, para poder ir a toser, frente a la cámara, me gustaría, doctor Ángel Muño, entiendo, nos quiero platicar, acerca de la vacunación, también que ya viene, que es una buena noticia, para Jalisco, para los niños, de 5 a 11 años, de edad, usted nos dirá, cómo viene, para prepararnos, como docentes, como administrativos, o como padres de familia, lo que nos toca, porque todos los tenemos niños, en nuestras familias, cómo viene, doctor Ángel Muñoz. Gracias, pues sí, efectivamente, una vez que concluyamos, con esta campaña, de refuerzos, pues el siguiente paso, será, la vacunación, en menores, de 5 a 11 años, 11 meses, y esta vacunación, se llevará a cabo, al igual, que todas estas jornadas, de una manera ordenada, a través de un sistema, de citas, con módulos, en donde contaremos, con personal especializado, también, para la atención, de cualquier situación, pediátrica, esta información, se dará a conocer, durante la próxima semana, semana, pero les adelanto, prácticamente, será una, campaña muy similar, a la que hemos visto, inclusive, a la que estamos formulando, con su sector, que es, a través del portal, de citas, refiriendo, hacia los módulos, macromódulos, y módulos, de vacunación, en donde, se aplicará, este biológico, es un biológico, específico, también, de la marca Pfizer, pero diferente, en su, composición, digamos, en su, este, dosificación, tanto en el adulto, a diferencia, de esta, dosificación, y esta presentación, pediátrica, y es por eso, que no, no habrá un módulo, en donde, vaya a coincidir, ambas vacunas, para evitar, el riesgo, de alguna, algún, error involuntario, humano, de confundir, una vacuna u otra, porque los frascos, son prácticamente, iguales, solamente, varía, la etiqueta, en algunos puntos, algún color, pero para evitar, esta situación, cerraremos, en este sentido, la campaña anterior, para continuar con esta, se tiene previsto, que sea, precisamente, posterior, a sus jornadas, como maestros, para iniciar, esta campaña de niños, entonces, pues nada más, todos los que tenemos, pequeñitos, de cinco a once, estar pendientes, de la próxima semana, la información, y la convocatoria, insisto, será también, a través del sistema, de citas, y en los módulos, ya conocidos, en los cuales, podremos llevar, a nuestros niños, pues esa es una, buena noticia, para Jalisco, para todos nuestros, niños, y, lo bueno, es que también, va a ser, dentro de muy poquitos, muy poquitos días, estaremos todos, preparados, pues con eso, estaremos finalizando, la transmisión, de este webinar, de los jueves, agradecerles, en verdad, a todos ustedes, doctor Ángel Nuño, muchas gracias, y salud, a su secretario, de salud, agradecerte, Wendy. Al contrario, muchísimas gracias, por el espacio, muchísimas gracias, doctor, por el acompañamiento, y por todo el apoyo, que hemos tenido, y pues invitar a los docentes, a que aprovechemos, esta oportunidad, la verdad, es que, todavía existe, este tema, y es importante, que nos cuidemos, y es importante, que cuidemos, a nuestra comunidad educativa, como servidores públicos, y sobre todo, la educación, que trabajamos con niños, con una comunidad, muy grande, es muy importante, que atendamos, esta oportunidad, que se nos está brindando. Ahorita, recuerden, en seis minutos, ya está abierta, la plataforma, para que nos vamos a inscribir, nada más, como recordatorio, y a nombre de, Juan Carlos Flores, Miramontes, nuestro secretario, de educación, aquí en el estado de Jalisco, les doy las gracias, y muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias. Adiós, Juan. Gracias.